Pues nada, estamos aquí ahora mismo para escuchar y tocar el tema de Garry Skedding, que es uno de los temas que vamos a tocar de Pani Moloni. Lo tengo recogido de este libro, de I Distinguished Legends, porque truco número uno del mundo de la música, por lo menos para mí, leer los libros. No sabéis la información que hay en los libros, madre mía, la de cosas que podemos sacar de los libros y podemos reutilizar para poder tocar, retocar y volver a tocar, madre mía. Vale, pues vamos a tocar este Sleep Geek, que se llama Garry Skedding de Pani Moloni, y espero que lo disfrutéis, porque la verdad que para mí el mejor homenaje que le podemos hacer a Pani es tocar su música. Así que nada, ¿cómo opinas tú? Pues así vamos. Así que vamos a tocar este Garry Skedding de Pani Moloni. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!